Y Guerrido está en vivo ya, con los estragos que dejó un duro azote de la madre naturaleza. ¿No es así, Jackie, adelante? Así es, chicas, aquí muy lista, pero antes les cuento que unas lluvias torrenciales desataron. Con ese costumbre, regreso más adelante con las condiciones del tiempo. Señores, hay muchas sorpresas de este lado del mapa. Ya regresamos con más. ¿Cómo está el estado del tiempo? Regresamos en vivo contigo, Jackie, con el esperado pronóstico adelante. Gracias, Pamela, Michelle, nuevamente, familia, muy buenas tardes. Muchísimos cambios de este lado del mapa. Por aquí tenemos este sistema casi estacionario asociado a este centro de baja presión. Como consecuencia, está generando actividad de nieve. Desde Wyoming, ustedes sobre las Dakotas, esta es una mezcla de lluvia helada. Es impresionante porque sobre las montañas se esperan altos acumulados. Así que por eso ya tenemos advertencia de condiciones invernales para ustedes de Wyoming hacia el norte de Salt Lake City. Fuera de eso, en el centro del país, tenemos aquí dos masas de aire que están interactuando. Como consecuencia, Oklahoma, Nebraska, justo hasta, diríamos, sí, Oklahoma City, actividad de fuertes vientos, señores. Por aquí, la posibilidad de granizo, vientos en ráfagas que pudieran alcanzar y sobrepasar a las 60 millas por hora. Así que estas condiciones severas durante estas próximas 24 horas, hay que tener muchísima precaución. Seguimos monitoreando porque estamos en la temporada ciclónica que finaliza el 30 de noviembre. Esta área en el sureste del Mar Caribe tiene un 40% de posibilidad a que pase a un desarrollo tropical. Así que por aquí tenemos todos los nombres en esta temporada ciclónica del 2024 que hemos utilizado. El próximo sería, Pati, y esperemos que no suceda, señores. Pero bueno, durante este fin de semana, este sistema pudiera pasar a ser una depresión tropical. Así que el contraste, señores, la gráfica no me deja mentir. El sur del país, el centro, nuevamente experimentando temperaturas de 15 a 20 grados por encima de lo normal. Y notamos en noroeste con temperaturas invernales. A eso le sumamos nieve, así que Montana con 17 grados, mientras el sur del país. Ustedes en Houston con 75 grados, así amanecen. Así que fuertes lluvias desde el sur hacia el área triestatal durante, pues ya hasta el fin de semana. El domingo lloviendo hacia el centro del país. Y bueno, señores, está fuerte la situación. Hoy pudiera ser el último juego de esta serie mundiales nuevamente. Así que se esperan unos leves chubascos, la temperatura en los 61 grados y hay nervios en el ambiente. Hay que confesarles, chicas. Paso con ustedes. Y Jackie, con el corazón dividido. Bueno, vamos a ver. Ojalá que se extienda un poquito más, ¿no? Para dar un buen béisbol, para unos partidos más. Ojalá que sí. Pero tenemos más por ustedes. Que Nueva Orleans es conocida por su rica historia, pero tiene lugares que aseguran están embrujados. Bueno, y si quieres hacer un viaje muy emocionante en la noche de las brujas, Carmen Dominici nos muestra los sitios más misteriosos de esa emblemática ciudad. Así que acompañe en su recorrido a esta influencer de impacto.